Soy Lidia, mis amigos me dicen Lin, la casa en la que vivía de niña era de mi abuelo, esta casa estaba separada por secciones, en el medio de la propiedad vivían mi tío con su esposa y al fondo la hermana más chica de mi papá, mi tía, ella era una mujer muy extraña que no le gustaba relacionarse con los demás y salía muy poco. Mi tía había tenido muchas peleas y discusiones con el resto de la familia porque se decía que practicaba brujería, a veces por las noches se podía llegar a ver una vislumbre naranja a través de su ventana. Mi papá en una de esas oportunidades fue a retarla y entró y cuando entró la vio tirada en el piso leyendo un libro en voz alta. Este libro estaba puesto sobre un recipiente de lata tapado con unas cenizas y rodeada de velas. Mi papá no supo cómo reaccionar. Mi tía al darse cuenta de que había entrado empezó a gritar muy fuerte y trató de echarlo de la habitación. Este incidente fue algo así como la gota que rebalzó el vaso. Poco a poco se fueron alejando y mi tía se recluyó en total soledad. Lejos de abandonar estas prácticas y estos rituales, se adentró aún más. Con el tiempo comenzó a atender a muchas personas, junto con otra mujer, en una casa situada en el pie del cerro. Desconozco la dirección exacta, pero es aproximadamente al final de la avenida Perón. Pasaron unos meses y la tensión que se vivía en mi casa era prácticamente insoportable. En una de esas discusiones, mi mamá trató de defender a mi papá y se enfrentó a mi tía. Estas dos terminaron a los golpes. Una pelea muy fea. Recuerdo estar llorando mientras todo el ambiente era un griterío. Al poco tiempo de esto, quizás una semana, mi mamá comenzó a enfermar de una manera muy extraña. Las piernas se le habían hinchado mucho y sentía mucho dolor en la parte lumbar de la espalda. Sumado a un dolor de cabeza agudo, se hizo unos estudios, pero ninguno de estos resultados mostró nada en particular. La situación empeoró cuando ella dejó de caminar. Mi papá comenzó a abarajar la posibilidad de que quizás su hermana le habría hecho un trabajo con tal de vengarse. Esto produjo otra discusión tremenda. Si bien mi tía nunca reconoció la autoría de este ritual, cada vez que nos veía ayudándola o trayéndola del hospital, empezaba a reírse. De una manera que daba a entender que disfrutaba de verla en ese estado. Una noche nos despertó un grito en el patio. Mi papá salió corriendo a ver y se dio cuenta de que los alaridos provenían de la habitación de mi tía. Cuando estaba llegando, desde la ventana aparecieron tres personas que rápidamente desaparecieron en una neblina negra. Al entrar a la habitación, vio a mi tía gritando, diciendo que se la iban a llevar. Tratando de calmarla, prendió la luz y vio un semicírculo con dos velas oscuras y un tablero ouija hecho de cuero. Mi papá le pidió que saliera y que fueran a hablar con sus padres. Sin embargo, ella se rehusó y lo echó a gritos de allí. Mi papá, superado por todo esto, se fue a hablar con mis abuelos sobre la situación. Esa noche fue difícil poder dormir porque se escuchaban ruidos por toda la propiedad. Esto fue el límite. Mi abuela terminó echándola. Luego de una semana, cerca del mediodía, yo estaba jugando con mis muñecas. Y pude ver que la puerta de la pieza de mi tía estaba semiabierta. Me acerqué hasta la entrada y pude ver este tablero ouija al lado de una silla. Sobre esta silla, había un pequeño esqueleto de unos veinte centímetros. Eso me llamó mucho la atención. No pude acercarme más ya que la esposa de mi tío vino a los gritos impidiendo que me acercara. Preocupados, mis abuelos salieron al patio y se sorprendieron de ver la habitación abierta. Esto ya que su hija se había marchado. Pero antes de hacerlo, había colocado llave y un candado a la puerta para que nadie entrara. Luego de escuchar lo que había pasado, mi papá se atrevió a ingresar a esta habitación y se encontró con este esqueleto, una figura rústica hecha a mano. Vio que en la parte de las piernas, tenía atada una tira de vela que las envolvía. Sobre el nudo de esto, se había colocado cebo de vela. E inmediatamente todos, lo relacionaron con la enfermedad de mi mamá. Mis abuelos hablaron de la situación con un sacerdote. Y luego de la primera entrevista, el cura pidió que le llevaran el esqueleto. Cuando lo llevaron, lo sumergió en agua bendita mientras recitaba unas oraciones. Él mismo se animó a deshacer el nudo. Y terminado todo esto, pidió que se lo pusiera en una bolsa y se quemara. Nos impresionó a todos, pero a los cuatro días, mi mamá tuvo una notable mejoría. Se podía mantener de pie y hacer algunos pasos. El sacerdote bendijo nuestra casa y pidió encarecidamente que todas las pertenencias de mi tía fueran incineradas. La hermana de mi papá no regresó hasta después de siete años para el funeral de mi abuela. Luego de eso, se mudó a otra provincia. Pasó el tiempo y nos mudamos de esa casa. Y todo transcurría con normalidad. Hasta que, cuando tenía dieciséis años aproximadamente, en una juntada realizada en la casa de uno de mis compañeros del colegio, vi nuevamente un tablero Ouija. Inmediatamente volvió a mi mente el recuerdo de lo que había vivido en la habitación de mi tía. Y le pregunté por curiosidad si funcionaba. Le pregunté a mi amigo. Me respondió que había tratado de invocar varias veces con este tablero, pero nunca había funcionado. Empezado el tema, a los demás les picó el bicho de la curiosidad y empezaron a insistir de llevar a cabo una sesión. No niego que me sentía muy intrigada. Si bien esa noche no lo hicimos, quedamos en concretarlo luego de terminar las clases. Llegada la fecha, nos juntamos doce compañeros un jueves de madrugada. Subimos a la terraza de la casa y sin que nadie me lo pidiera, me animé a jugar. Nos sentamos en círculo e iniciamos la sesión. Y luego de unos quince minutos, todavía no habíamos obtenido alguna respuesta. Tratamos de ponernos más serios. Casi a punto de renunciar a la sesión, mi amigo volvió a preguntar energéticamente si había algún espíritu presente. Y para nuestra sorpresa, esta vez, el puntero marcó sí. Comenzamos a murmurar y pedimos si se podía mostrar. Volvió a marcar un sí. Sin embargo, a partir de ese momento no sucedió más nada. Me fastidié un poco y dije que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Acto seguido me paré e incentivé a mis amigos que nos marcháramos. Fui la primera a bajar por las escaleras e iba bajando cinco escalones cuando el perro de mi amigo vino corriendo y se me abalanzó. Terminé rodando hasta el final de la escalera. Con mucho dolor por el golpe, no pude pararme porque el animal se encimó sobre mí. gruñía a pocos centímetros de mi cara. Mi compañero como loco trató de controlarlo, pero no había caso. Este animal se había vuelto loco. Una amiga, por el susto, gritó diciendo Dios mío, y se persignó. En ese momento ocurrió algo que solo recordarlo me aterra. El perro se levantó de encima mío y, caminando en dos patas, fue hacia el fondo de la casa. Antes de perderse en la oscuridad, volvió a su posición normal y nos miró desafiante. Varias chicas gritaban asustadas diciendo que el perro tenía un rostro humano. Por todo este ruido se terminaron despertando a los padres de mi amigo y, al contarle todo, el hombre rompió el tablero y nos echó a todos de ahí. Esa noche, todos los presentes sufrimos terribles pesadillas relacionado a lo que había sucedido. Pasaron cuatro meses y me reencontré con mi compañero, con el dueño de esta casa, en el colegio. Me contó que estuvo mucho tiempo castigado por hacer esas cosas, pero lo más impactante de todo fue saber que al día siguiente de nuestra juntada encontraron a este perro muerto en el patio. Estaba decapitado, le habían cortado la cabeza, pero no aparecía por ningún lado. Por un largo tiempo, en su casa, se percibía la sensación de estar siendo observado a todo momento. Se oían ruidos. Relató que buscaron ayuda porque ya dormir de noche era imposible. Aunque, la peor parte de todo esto se la llevó a su mamá, quien en una madrugada se despertó temprano para realizar el desayuno a su esposo y en el momento en que estaba prendiendo la cocina, se apagó la luz de la habitación y sintió una mano muy áspera que le tapaba la nariz. Por la desesperación de la asfixia, cayó pesadamente al suelo. Segundos más tarde, su papá entró y la vio forcejeando. Al prender el foco, una sombra muy oscura pasó por su lado perdiéndose en el comedor. Aún con todo lo que había sucedido, yo seguía con curiosidad por aprender más, comprender el mundo oculto en toda su extensión. A los 19 años, ya en la universidad, me había hecho amiga de un grupo muy unido. Dos hombres y dos mujeres. Recuerdo que, charlando en la facultad sobre una materia en la que íbamos a quedar libres, uno de los chicos tiró un comentario en tono de broma, diciendo algo así como, si jugamos a la ouija y pedimos ayuda con las preguntas del examen. Primero nos reímos tontamente, pero, la cuestión es que esa misma noche terminamos llevando a cabo una sesión en una casa abandonada ubicada al lado de donde vivía mi amigo. Esa noche entramos a esta casa derruida. Se notaba que nadie había vivido allí desde hacía mucho tiempo. Decidimos armar todo en el comedor. Colocamos un tablero improvisado y unas velas alrededor. Arrancamos con las preguntas rutinarias típicas y luego de unos minutos el tablero empezó a responder nuestras preguntas. Al preguntar si este espíritu era bueno o malo, el puntero osciló entre el no y el sí. Es extraño de explicar pero, en mi cabeza, se gravitaba la idea de que esto no podía ser real y exclamé desafiante diciendo si estás aquí quiero que te hagas presente. En ese segundo se apagaron las velas sin ningún tipo de viento en la casa. Sentí que me tiraron muy fuerte del pelo y al darme vuelta vi un rostro demacrado. no sabría decir si era un hombre o una mujer porque estaba todo descompuesto. Abrió la boca y gritó muy fuerte. El pánico entró en la habitación y mis amigos salieron corriendo. Yo no podía moverme porque estaba en shock. esta cosa se tiró encima arrastrándose por el suelo. Solo miraba aterrada como se acercaba más y más hacia mí. En ese momento uno de los varones volvió con una antorcha improvisada y tiró el fuego a mitad de la habitación. Me alzó y pude mirar antes de salir de esa casa que ese ser sin forma me levantaba la mano como si estuviera despediéndose. Luego de ese evento ya no podía dormir a la noche. Siempre despertaba por una voz que me decía al oído hola. Cuando abría los ojos podía ver a ese espíritu sentado al pie de mi cama. A veces era hombre y otras veces era mujer pero siempre tenía esos ojos vacíos con cuencas muy oscuras. Todo esto hizo que dejara de comer. No podía retener nada en el estómago e iba perdiendo progresivamente el apetito. No quería contarle a mis padres nada al respecto ya suficiente habían tenido con lo que había sucedido con mi tía. Al mes de esto se me empezó a caer el pelo y al término de tres semanas quedé completamente calva. Mis padres preocupados comenzaron a realizarme estudios. estaba con la psicóloga pensando que pudiera tratarse de una crisis nerviosa. Las cosas empeoraban y seguía habiendo cosas raras. Escuchaba voces todo el tiempo. En una de esas sesiones con la psicóloga muy devastada le conté la verdad. Esta mujer un tanto escéptica no me creyó pero le contó a mis padres. ellos luego de enterarse por la psicóloga hablaron conmigo y me retaron muy feo. Recuerdo que mi mamá llorando me recriminaba diciendo si no me acordaba cómo había estado ella por estas cosas. Inmediatamente dejamos de lado el tratamiento psiquiátrico y decidimos buscar otra alternativa. Mi papá buscó un sacerdote exorcista. Encontró un padre bastante anciano quien con mucha paciencia me fue ayudando a salir a flote. Yo me arrepentía totalmente de mis acciones y por experiencia propia puedo asegurar que quien busca encuentra. Hace unos meses atrás me encontraba estudiando para un final de la facultad y cuando estudio tengo la costumbre de encerrarme en mi habitación para poder concentrarme mejor y así evitar ser molestado. Una tarde alrededor de las siete de la tarde escuché la voz de mi mamá llamándome diciendo que bajara. No le di importancia porque deseaba seguir en lo mío. Luego de unos minutos nuevamente me llamó con un tono más insistente. Ahí me pareció raro porque ella sabe que no me gusta que me molesten cuando estoy estudiando. le pregunté si necesitaba algo pero no me contestó. Pasaron diez minutos y de repente me golpearon la puerta. Algo molesto a esta altura. Dije ¿Qué querés mamá? Estoy estudiando. Con una voz muy tranquila me dijo que abriera la puerta. Me levanté de la silla y llegué a ver por debajo del marco de la puerta una especie de sombra pasando rápidamente en dirección a la escalera que va hacia abajo. Quedé unos segundos pensando en esa actitud tan extraña que había presenciado. No encajaba para nada. En ese momento me di cuenta que yo estaba completamente solo. mi papá estaba trabajando en otra ciudad y mi mamá se había ido con mi tía su hermana aproximadamente a las 4 de la tarde a visitar a un pariente. En el acto le mandé un whatsapp preguntando si estaba todo bien y qué andaba haciendo. En estos momentos ya tenía y me recorría un miedo por todo el cuerpo. A los minutos recibí una notificación. Era su respuesta. Decía que llegaba en una hora que todavía había que comprar algo para la cena. Me quedé congelado. Tiré los libros y prendí la tele. Trataba de buscar algún canal de música y subirle el volumen para tratar de distraerme. Jugaba con el celular. En ese momento escuché nuevamente la voz de mi mamá preguntando ¿bajás o no? Me quedé encerrado por el miedo y no salí de mi habitación hasta que no escuché la voz de mi tía. No sé qué pudo haber sucedido pero tampoco tengo mucho interés en saberlo. Luego de esto nos mudamos y nunca más me volvió a suceder algo parecido. Soy de Lima en Perú. Cuando era muy pequeño junto a mis padres vivíamos en la casa de mi abuelo. Mi abuelo debido a un viaje de urgencia tenía que ausentarse por un tiempo y no queriendo dejar el inmueble deshabitado le ofreció a mi papá que vinieramos a vivir por un tiempo. En el fondo de esta casa muy separada había una habitación esta habitación se encontraba derruida y hacía básicamente de depósito para muchas cosas viejas. Este cuarto no tenía luz eléctrica y además no poseía una puerta en su respectiva entrada. A medida que fueron pasando los días se hizo costumbre escuchar cuando ya era muy entrada la noche unos golpes provenientes del fondo. Esto era algo que nos traumatizaba tanto a mi hermano como a mí. No recuerdo la fecha exacta de lo que voy a contar pero esto quedó tan marcado en mi memoria que es muy difícil de olvidar. Una tarde estaba jugando con mi hermano en el patio y pudimos ver como una mano grotesca salió desde dentro de este depósito. Con su dedo índice gesticulaba como si quisiera llamarnos. Por la impresión y el miedo con mi hermano comenzamos a correr a los gritos. Desde ese episodio en adelante empezamos a escuchar como una mujer nos llamaba por nuestros nombres casi todas las madrugadas. Para aumentar aún más el terror que sentíamos veíamos algo así como humanoides dentro de la cocina. Tenían la forma de un hombre pero deformado. Muchas veces aparecían sombras que iban de un lugar a otro y por más que intentamos convencer a mi papá de que lo que veíamos era real él se rehusaba a creernos. No nos quedó otra que aprender a convivir con esto. Pasaron los años y estos eventos dejaron de ocurrir. También pudimos mudarnos a otro lugar. Hace no mucho tiempo toqué el tema con mi padre sobre las cosas que pasaban en la anterior casa él me confesó que también había visto a aquellos seres que me acosaban de niño resulta que una tarde en que estaba en el comedor por el rabillo del ojo pudo ver a una persona oscura parada en la cocina y cuando fue al lugar no había nadie otro hecho que me relató y yo desconocía era que un hermano de mi papá se había quedado unas noches durmiendo en una de las habitaciones y todas las madrugadas se despertaba desesperado y aterrado según mi tío se le presentaba una mujer que inmediatamente lo asfixiaba terminó contándome que tiempo atrás mucho antes que mi abuelo hubiera construido esa casa en el lugar habían matado a una mujer cuyo cuerpo fue enterrado en la zona exactamente en el mismo lugar donde se erigió una de las habitaciones de la casa mi abuelo ya falleció y le dejó esta casa a mi papá pero él se rehúsa a tomar posición de la misma